Dante, ¿cómo ha quedado la sopa? Mirá, acá está, la tenemos terminada. Yo me dejé para el final agregarle las almendras picaditas y tostadas, que habíamos dicho que se las agregábamos en forma de queso. Así que ahí está, para darle algo de crocancia y también un sabor diferente a esta sopa, para que quede riquita. Va a quedar rico. Va a quedar muy buena de verdad. Como para que la hagan en casa, es fácil, tranquilo, preparan, toda la familia comiendo y divirtiéndose. Bueno, para preparar la sopita que hicimos hoy, necesitan estos ingredientes. Exactamente, vamos a necesitar 400 gramos de pollo, 200 gramos de papa, un nabo, dos puerros, una cebolla, 50 gramos de almendras. Y también vamos a necesitar unos 30 gramos de manteca, 20 mililitros de jerez, 50 mililitros de queso crema, sal y pimienta a gusto y puede ser también 4 huevos. 4 huevos, también puede ser. Por supuesto, como para terminar, para completar, quedaría muy bien. Bueno, y esto 10 pesitos por persona, ¿sabes? ¿Qué te parece? Un regalo. Súper completo el plato de hoy, Lagardo. Gracias, Dante. Un placer, como siempre. Muy amable.